Ok, pues cuéntame tu historia, tú eres de Granada. Yo soy de Granada, que está en Andalucía, que de hecho le mando un saludo a toda la gente de Granada, de Andalucía y de España, que estamos representando la ciudad, y todo el mundo lo sabe. Me iba a poner la camiseta del Granada, te iba a traer una, lo que pasa es que no me ha dado tiempo. Pero me la iba a poner, yo siempre intento ponérmela en todos los conciertos, aunque sea la pongo la bandera, me gusta como representar mi ciudad. Pero yo soy de Granada, que es del sur de España, tengo 21 años, acabo de cumplir, y nada, hago música como desde los 13 años, que empecé en la batalla de gallos. No sé si aquí es como el freestyle, ¿sabes? Sí, sí, sé lo que es la batalla de los gallos. Y empecé así, empecé a hacer mis primeras letras, pero yo escribía sin base, sin instrumentar. Yo simplemente escribía como, no eran poemas, ni eran canciones, era que no sé, yo escribía me... Rimas. Sí, como que si me sentía más un día, pues lo escribía. Si me sentía bien, pues lo escribía. Y así empecé hasta que... Bueno, mi hermano tiene... Me saca como 12 años. Él es más grande que yo, tiene 34. Entonces, me va a matar por decir la edad, pero bueno. ¿Huizo? Huido, mi hermano Huido. Y yo empecé a hacer música por él, porque él fue el que me llevó a grabar un estudio, a hacer música con él. Yo empecé haciendo música con mi hermano. Y yo, por ejemplo, todos los discos de Yankee y todo eso, yo los escuchaba a mi hermano, y yo no sabía ni quién era el que estaba cantando, porque era súper pequeño, pero por eso yo me quería con toda la música de aquí. Porque mi hermano la ponía. Desde antes de yo saber que era Daddy Yankee, yo escuchaba a Daddy Yankee, ¿sabes? O a Omega, aunque Omega sea dominicano, creo que es. Pero yo escuchaba toda esta música. Entonces yo desde pequeño me quería con toda la música de Puerto Rico y de Latinoamérica. Y mencionas que estabas en la Batalla de los Gallos, que son unas batallas de improvisación. ¿Qué edad tú tenías la primera vez que te enteraste de que eso era una cosa? Eso, pues, yo creo que tendría como un, yo creo que nueve años o diez más o menos. O sea, yo era súper pequeño. ¿Y cuándo fue la primera vez que participaste? A ver, yo participaba, participaba. O sea, habré hecho dos o tres batallas con una pila de gente y el resto era más bien como si tú y yo empezamos aquí a echarnos cerveza y empiezo, ah, pues yo me cago en tu madre y da igual, ah, pues yo esto, ¿sabes? Y es como que es más bien como entre amigos. Sí, sí, sí. Pero con 13 años.